Chavales, queda ya muy poquito para la final internacional de Red Bull Batalla y concretamente estamos a domingo, la final internacional es el sábado con lo que nos quedan ya solamente 6 días, menos de una semanita estamos todos con el hype y con los nervios por las nubes y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es que vamos a recordar la que puede ser la mejor batalla de toda la historia de las internacionales de Red Bull o por lo menos una de las mejores, ¿no? Lo que sí que está claro es que es la batalla con más repercusión de toda la historia del freestyle en habla hispana porque es la batalla con más visitas de la historia y estamos hablando del asesino contra Wos de los octavos de la final internacional de 2019 por un poco de contexto para la gente que no se enterase de esta herribilidad en su momento que supongo que será nadie, ¿no? Básicamente asesino y Wos habían enfrentado en la final de la internacional de 2017 en México y había ganado asesino al año siguiente se enfrentaron en la final de la internacional de 2018 en Argentina y ganó Wos y al siguiente año, 2019, se enfrentaron en primera ronda de la internacional ya en terreno neutral en Madrid, en España y esto es lo que pasó vamos a ver esta delicia de batalla porque es impresionante, chicos es impresionante, la verdad ¡Vamos! ¡Vamos para allá! que recuerdos me trae esto, tío con excelencia cambio yo todo el día metido en su conciencia escucho como me nombran toda su competencia ¡yeah! ¡yeah! y yo estoy en la vía saben que el votito que andan en la melodía el vino que a ganarme que escribiéndose la rima yo conectar con la gente y fumar porro en la gran vía ¡yeah! ¡muy bien! ¡eh! porque si no muy bien, ¿eh? y ganarle gasto un poco me da pena porque sabe que ahora se queda afuera que el pibito de Argentina representa con su hombre maqueta afuera ¡yeah! un minuto de Wos un minuto de Wos ¿me voy a decir una cosa aquí? ¿me voy a decir una cosa? y es que, tío Wos para venir de no competir porque, claro el contexto está en que Wos aquí estuvo todo el año sin competir ¿vale? o sea, Wos aquí ya estaba como muy centrado en la música se salió de FMS se salió como de todas las competiciones y llevaba bastante tiempo en actividad para no estar compitiendo y estar full centrado en la música creo que dio un nivel muy bueno o sea la verdad brutal brutal, brutal vamos con el asesino let's go ahí va Mau ahí va Mauricio, gente ahí va Mauricio yeah ¿cómo es? 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 yeah yeah y cero damos en tres yeah 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 vamos en el aire miren cómo lo mato hoy vengo a improvisar saben que lo maltrato me voy a cagar me voy a cagar un rato me voy a cagar en tu falso campeonato ¡uh! ¿cómo entró huesito, eh? ¿cómo entró? otra vez igual que mi llanto de verdad que te miro y me espanto te lo diría en la cara pendejo si no te escondieras tanto ¡oh! ¿qué sabes? aquí lo lograste ya sabes cómo fue lo que encontraste yo hice lo que tú no lograste gané todas las competencias que tú le abandonaste ¡oh! soy asesino y me dando el emblema tu campeonato se pone en problemas hoy te va a abandonar como hiciste con teorema ¡oh! ¡entendiste! muy sólido el minuto de Mao ¿eh? sabes que ya no conquiste he hablado demasiado abrí mucho la boca y hoy te como de un bocado ¡oh! o sea no se la gritan mucho y me parecen muy buenas muy buenas muy buenas o sea es bastante sólido este minuto vamos bastante no falla una no falla una son todo barras 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 barra tras barra barra tras barra sin parar sí señor ahí vamos segundo minuto gente segundo minuto let's go con el vídeo doble tiempo ¿no? ahí va ahí va y se lo damos en 3, 2, 1, 10 dime si crees que eres mejor que yo vengo a dejarte ya como un déjà vu vengo a hacerte un plus te mando como la luz vengo haciendo pa' que rimas pa' que digas Jesús uy no es por resentido que digo que gane Red Bull no es por resentido es por sentido común así que entiende que buena tú dices que yo andaba en la mía veniste a fumar porro allá por la gran vía llenaste Luna Park lo llenaste por dos días llena todas las alas pero con barras vacías hermano agüita eh está pegado el muchacho está pegado ya ahora hace pop ya no hace underground andas haciendo mucho ruido ándate con cuidao wow señor mano cuidado con este minuto cuando asesino sabes que siempre ya te sepulta hoy que yo no me lo escribo solo te doy la cuenta 90 putas barras de aquel que el planeta del Hinko si lo representa muy bien dos minutos muy sólidos hizo Mauricio mira que viene la respuesta de huesito la respuesta ya tío por cierto poco se habla o sea la escenografía del Huesing espectacular la escenografía por parte de Rebulle espectacular o sea esto es maravilloso es increíble esto el escenario 360 las luces buah o sea que trabajo chaval que currazo muy bonito muy bonito en 3 2 1 pobrecito que está afuera mira que huesito y se desespera piensa que me gana pero que es cualquiera si me gana que haga todo lo que quiera pobrecito asesino sabe que se desespera si no le gana al huesito no repunta su carrera piensa que eso me emociona lo del falso campeonato piensa que eso me emociona cuando vuelva doy conciertos para 10.000 personas lo que digan estos que inter me lo paso por la bola es una pena esa es una pena esa que se le va como a destempo sabes o sea como que la idea y la construcción y todo es guapísimo si no se le fuese a destempo es que eso es para apagar la batalla que bueno que bueno patada de canguro en el culo bien duro y el mexicano se vuelve para su país eso que es pop esto de rap reviento que el cap se piensa que me puede que me duele lo que dice hijo de puta si lo dice no me puede ganar piensa que me aterra la gordita cerda que hijo de puta no me aterra gano que esta guerra porque este se aterra rapea 30 años con el mismo flow de mierda 9 minutos y os voy a decir una cosa y es que aquí siempre hubo la vota la la polémica en esta batalla de si en la primera réplica debió ganar Wos en vez de ser otra réplica y que si es tongo esta batalla y para mi la movida es que aquí creo que puede ganar asesino verdad yo creo que los 2 minutos de mao son considerablemente más sólidos que los de Wos Wos lo hace bien pero yo decir que esta votación por el espectáculo y tal yo me alegro de que deis en la réplica pero yo creo que que aquí gana asesino yo creo que viéndola así analizándola y tal yo creo que aquí gana asesino vamos a ver con la réplica la réplica está muy guapa la votación de hecho mira la votación es esta se ha votado 2 votos asesino Johnny Beltrani y Omega 2 votos de réplica Arkano y Michael de la calle y de toque votó a Wos la votación super dividida vamos con la réplica que la réplica está muy guapa gente la réplica ahí vamos me habla de localidad que no fue en su país ganar no podía antes de su país perdió tres consecutivas si el localista soy yo eso se llama hipocresía eso se llama hipocresía mira como llega para darte ya la orgía este güey dice que patada de caguro no patada mexicana y te vas a tomar por culo que batalla tío la de canguros de unión es de Chile de Argentina y de toda la región es la patada del pueblo en contra de la represión sí es en contra de la represión pero luego pone su culo en la televisión sale como payaso cantando reggaetón pero con una playera dice revolución qué sabe no sabe latina traje rap para toda América Latina en la tele o sea se olvidó hermano cuando salió en los premios ranchando con Arkano sí con Arkano qué batalla amigo mis seguidores me vieron peleando en la internacional los tuyos lo conocieron junto a David Bismarck esto fue un barrón esto fue un barrón porque me va bien y a vos no jocoso ya sabemos porque nadie escucha sus canciones es que las escritas las trae a competiciones muy buen argumento pero no me presumes que tiene reproducciones eso los algos nos dicen que hoy la rata se cuenta por millones no hablo de las reproducciones me reproduzco y luzco bien por todas mis acciones te fuiste acá y en la primera volví a la siguiente porque neta estás afuera neta estás afuera la rima es la temática nunca está compleja esa es la problemática de verdad no sé que son más básicas si tus líricas o tus fanáticas yo deslizo por la pista para tener mi punto de vista a bancarme que este topo me tire por artista díganme si eso no es amor por el freestyle amor por el freestyle y la gente que lo siente los que hemos estado aquí desde siempre los que piensan que tú me ganaste juntamente todavía no pueden votar por el presidente vaya barrón guau tío que batalla más hermosa de verdad de gente o sea por lo tanto que me podría quedar viendo en bucle esta batalla como eternamente evidentemente es una batalla que me sé prácticamente de memoria por eso pues las rimas no me sorprenden tanto o no las mude de la misma manera pero bueno yo decir que es lo que digo para mí esta batalla que tiene una votación como súper polémica para mí es una batalla que no debería ser nada polémica ¿por qué? porque yo creo que en la primera réplica creo que que Woz está algo por encima creo que en esta réplica tú puedes votar a Woz y no pasa nada pero creo que en los minutos está Mao por encima entonces es como sabes o sea si antes dieron réplica entiendo que aquí también dan réplica y la segunda réplica es clara de asesino entonces yo esta batalla la polémica que se le buscó muchísimo en su día yo no la encuentro en ningún lado honestamente y eso sí es un batallón es un batallón es un regalo gracias Woz gracias Mao gracias que bonito vamos con la última réplica creo que esta réplica es probablemente la peor parte de la batalla más flojita pero bueno vamos a verla y la votación aquí fue réplica 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 Woz 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 y tres réplicas chicos vamos con la última réplica chavales vamos para allá ahí va chavales let's go yao aquí creo que el beat tío aquí creo que Fone que estuvo increíble en ese internacional pero creo que aquí no atinó mucho con el beat yo creo que para la última réplica de la rivalidad la agenda de Asesino y Woz pegaba un beat como rock sabes un beat como el de Asesino Gichuti en la réplica algo así algo que levante a todos algo rock algo sabes esto no me pega mucho la verdad muy bueno muy bueno muy bueno yo yo no vine a reciclar solo vine a poner la basura en su lugar mira como te miro si hablas de reciclar mejor que recicles tu estilo yo tocando vacilando y rapeando con los rochos y él llorando por la Red Bull del 2018 yo lloro por la Red Bull de 2018 yo estoy aquí desde la Red Bull de 2008 reciclar yo no necesito reciclo y reciclo porque mi ciclo es el infinito desde el 2018 mira sacudo tengo flow y yo soy el número uno mejor ponerte las pilas pelotudo participó en ser muy ideales y solo ganó uno muy bien que esta réplica está chula gane 5 en 2019 así que quédate mudo gane más y gane más te lo juro y gano este también mientras que te parto el culo mira quieren que empiece solo está rapeando pelotudeces y quiere que yo tropiece eso que soy yo el que no compite hace 10 meses no compite hace 10 meses dejó abandonado a Gold Level y a FMS en vez de M tampoco aparece el primer bicampeonato este se lo merece hermano olvídate olvídate yo hago mis shows sin necesidad de nada si vos haces un show solo no vendes ni dos entradas y entonces que mierda haces aquí te informo que estas son batallas de free si entonces no te gusta competir déjanos a los que lo amamos y lárgate please si me gusta si me gusta estoy atento si me gusta por eso lo hago y por eso represento vine a representar el Kiko Parkento y devolverle el amor que me dio todo el movimiento lo dije ya varias veces pero que esta haya sido la última frase de Woz en una batalla es hermoso sabes en ese sentido es una frase perfecta creo para cerrar el círculo de la participación de Woz en las batallas y llárselo a la música a ver esta réplica me parece muy clara igualmente viéndola ahora me ha gustado más del recuerdo que tenía de esta segunda réplica la he recordado bastante más floja y es verdad que está bastante guapa igualmente aquí es clara de mao vamos a ver la votación como fue fue unánime supongo hostia aquí de todo voto réplica aquí de todo voto réplica a ver supongo que el voto de toque vendría condicionado un poco por las rondas anteriores porque al final claro entiendo que si tú eres de toque y piensas que antes ha ganado Woz pues aunque aquí pierda pues entiendo aquí un poco el punto de verplica sea como sea chicos sea como sea esto no es una batalla para discutir esto no es una batalla para debatir esto es una batalla para celebrar para recordar y para ir con nostalgia esta batalla es la batalla más viral de toda la historia del freestyle y de las batallas fue en la internacional de 2019 y 5 años después este sábado vuelve la internacional al mismo sitio vuelve a España así que veremos que batallas vemos y ojalá ojalá haya alguna que pueda estar a la altura de este legendario asesino contra Woz nada gente un besito y oye si os gusta este tipo de contenido si os gusta que estés subiendo pues este tipo de vídeos un poco para hacer previa de la internacional para generar un poco de hype para que se nos vaya activando el cuerpo y sepamos que hay un internacional de Red Bull ya a la vuelta de esquina pues eso hacednoslo en los comentarios y con los likes vale un besito y nos vemos chicos chao